Sin embargo, desde el punto de vista del creador, del músico que compone o crea una canción, el acto creativo artístico posee un funcionamiento muy semejante al de las mancias. Vamos a explicar brevemente ese tema de las mancias. Voy a hacerlo en parte desde mi experiencia, que aunque he pasado por algunas mancias por curiosidad, realmente con la única con la que logré entablar cierta relación fue con el tarot, quizás por la influencia que en esa época tenía de algunas lecturas Jungianas que había hecho y sobre todo de algunos amigos seguidores de Jung que hayan jugado un papel importante en ello. No considero que las mancias sean una ciencia, ni que sean infalibles, ni haré por supuesto una defensa de ellas. Lo que sí haré es exponer la lectura en tanto experiencia y sobre todo señalar los paralelismos con el acto de composición en música. La lectura del tarot no es algo que se base en simplemente conocer el significado de las cartas y estudiar las relaciones entre ellas puestas sobre la mesa. Por el contrario, muchas veces es preciso prescindir de este elemento mecánico, de su significado, de qué dice una carta, esto qué significa, y comprender que las cartas funcionan como un catalizador de símbolos. El principio de las leyes de Fraser está aquí presente, pues durante el uso de las cartas uno asume que el usuario entra en sincronía con el lector con el que está haciendo la lectura y es el lector, este, el que emplea las cartas como catalizadores mágicos que le permiten leer al usuario al que está consultando. Es decir, en realidad, leemos a la persona y no a las cartas. Por eso los símbolos de cada arcano en las cartas del tarot son siempre cosas muy ambivalentes, son poco claras y definidas. Su objetivo no es servirte como un diccionario de esto significa esto, esto significa aquello. En cambio, es servir algo así como que una plantilla para que se exprese en el mismo lenguaje de los símbolos lo que está presente en el usuario, en la persona que consulta. De hecho, como regla básica en este punto de la lectura y de la magia, lo que todo lector de cartas debe saber es que el mago nunca crea una solución o no crea nada, de hecho. Solo ayuda al consultante a encontrar lo que desde un principio estaba dentro de él. En este punto, solo expresa, mediante los símbolos, con ayuda de las cartas, lo que la persona no había logrado poner en palabras y que quizás ella, de forma consciente, no sabía, pero sí inconscientemente. El mago utiliza esas cartas para darle nombre a lo que el usuario no había podido hasta ahora nombrar. Como vemos aquí, el nombre en la magia juega un papel importante, ya lo hemos comentado antes, porque es asignarle un símbolo lingüístico a algo que previamente no lo tenía. Y la curación, como en el psicoanálisis, pasa por poder nombrar aquello que no habíamos sido capaces de poner en palabras hasta ahora. El acto de nombrar algo implica su dominio, su control dentro de la estructura del pensamiento mágico. Dominar algo es saber su verdadero nombre. En el proceso de interpretación, el lector no toma el contenido de la carta de manera literal, nunca, sino que la carta le insinúa. Aparece en su mente como una especie de intuición, una idea que está buscando forma. Y su relación, la carta y sus significados, le permiten poner en palabras el mensaje que quiere extraer. Todo el proceso es como navegar en la neblina, en donde para disipar la neblina no puedes soplar, sino que debes soltar el aire que tú contienes dentro de sí y abandonarte. Debes, para poder leer, dejar de tratar de entender y simplemente permitir que lo que llega a ti fluya. No puedes soplar para disipar la neblina, debes abandonarte a ella, dejar fluir tu pensamiento como un acto de meditación en el budismo, en el taoísmo, en el hinduísmo, como un acto de yoga. Las palabras, en ese momento, afloran solas en tu discurso. Y ellas, sin que tú medíes ningún acto de racionamiento, articulan un discurso coherente. Y la coherencia de ese discurso dependerá de las cartas y de tu intuición como intérprete. Ahora, resulta curioso lo parecido que es este proceso de la lectura de unas cartas con el proceso de creación de una canción o un tema musical y la relación con los que escuchan ese tema. En la música actual, las letras juegan también un papel importante y a veces se componen a la par que se compone la música o después de que se compone. En esos casos, es la música escrita la que construye la letra. Y estoy seguro que muchos músicos, si están escuchando esto, concordarán en que cuando les ha tocado componer la letra de una canción, en circunstancias semejantes en que la música ya está hecha o está a media, han sentido como que si fuera la canción la que utilizara al compositor, la que te utilizara a ti para escribir la letra y no al revés. El músico debe abandonar, para poder escribirla, toda resistencia. Debe abandonar todo intento de focalizar o descentralizar el discurso o el tema. Y debe dejarse, simplemente debe dejarse llevar. Y es en ese momento en que las palabras van a surgir solas. Vendrán a ti sin que las llames, como si siempre las hubieras sabido. Y en muchas ocasiones la canción es escrita en un solo tirón, de una sola vez. Este proceso es lo que muchas veces llamamos, simple y llanamente, como inspiración. Pero lo sorprendente es cuando esto mismo ocurre en composiciones colectivas. Cuando durante un ensayo o durante una reunión están tres o cuatro personas que abordan la escritura de la letra, se dedican a escribir la letra entre tres o cuatro personas todas juntas allí, en un acto de composición colectiva. Y van a ser unos pocos versos. En ese momento todos entran como en sincronía y el tema se construye solo sin que tú puedas decir que la letra o que la idea es más de alguien que de otros o que de todos los demás porque todos están de alguna manera poseídos por la melodía que tomó la forma de esa letra a través de ellos. Es como que si tú, en ese momento, todos ellos, el grupo, fueran el instrumento a través del cual la idea que está presente en la melodía cobra, forma y se manifiesta. El acto de creación de una canción o un tema instrumental también muchas veces actúa como una labor lenta en la que tú como compositor exploras un tema y lo vas construyendo no trabajas en un día. Trabajas, escribes hoy un verso o dos versos lo dejas allí, mañana lo vuelves a reescribir haces alguna modificación en los acordes, utilizas reglas toda una serie de elementos. En estos casos, la sensación del sentimiento oceánico ronda también pero como un fantasma. El tema musical es entonces como una especie de masa ignota, amorfa, oscura, misteriosa. No es ni siquiera una idea, es apenas una noción. El compositor se acerca entonces a esa idea, a esa noción y la descubre, la explora, le da muchas formas hasta finalmente pulirla y sacarla hasta que le toma el cuerpo. Y muchas veces es una labor frustrante porque sientes que la canción o el tema no se deja dominar y no consigues como darle la forma que realmente ella está pidiendo por más que la exploras y la buscas. Se vuelve entonces como un diálogo, un choque de voluntades entre el compositor y su deseo que quiere explorar, que quiere desarrollar y el tema musical en sí que no se deja dominar. Es como que si sientes el tema, en esos casos, sientes el tema musical como si fuera un animal que debes domar, que debes hacerlo también con paciencia y con esfuerzo. A veces también se siente como si, una vez más, fuera el tema musical el que te va guiando a ti como compositor hasta que el tema se descubre a sí mismo en las manos del músico. En cualquier caso, el resultado es siempre un sentimiento que estaba allí y que no sabíamos que teníamos. Es descubrir o develar algo en el interior del creador que surge a la luz. En este sentido, el arte no es nunca una creatio ex nihilo sino que es una transformación, una transmutación y transposición de la realidad interna del sujeto hacia el mundo exterior. El resultado es una pieza de lenguaje, ya sea mediante símbolos o palabras que transforma, a su vez, la realidad con cada ejecución. Sigue la misma ley de la literatura. La forma es el fondo y el fondo es la forma. Pero, ¿cómo ocurre esa transformación de lo real?